¿Sudaron un poquito más? ¿Dan ganas de subirse? No, dan ganas de estar en esa bicicleta. Pues ahora, bueno, este Condesa lo acabamos de inaugurar hace poco y bueno, pues sin duda nos hace muy felices poder darle esto a la gente. Al final ha sido muy sorprendente como Comando ya es una marca reconocida en el mundo del deporte y del ejercicio, del fitness y a nosotros nos emociona muchísimo poder sumar algo positivo en la vida de las personas porque Comando lo que hace es que te invita a tener un mejor estilo de vida, ¿no? Más allá de que sea una moda, pues ahora en Condesa es el primer estudio en donde entra Bici, que es Comando Bici, que también sabemos que es un éxito también en diferentes estudios y bueno, pues se suman dos chicos al equipo que vienen desde Nueva York. Uno de ellos es de verdad de un maestrazo, lleva más de 8000 clases en su haber y su estilo dentro de las clases de bicicleta fija, pues es un estilo totalmente distinto. No se pudieron ver la energía, el gozo, el sudor, no se ven ni los espejos. O sea, exacto, y la verdad la música es explosiva, la energía que se siente, ¿no? Y el objetivo es que cuando la gente termina su clase, al igual que en taller o en bootcamp, pues al final cuando termina te sientes feliz, te sientes pleno, te sientes orgulloso de ti. Aquí la competencia es contigo mismo, ¿no? María, ¿cómo te sientes de haber cristalizado, ahora sé que otro sueño más? ¿Hace cuánto tiempo abriste el primer Comando? ¿Y desde que ha funcionado y ya no ha sido tanto esta familia? Sí, ya son muchos años, bueno, ya digo, pienso muchos, pero bueno, al final ya son más de 5 años cuando pudimos ver que este sueño se empezaba a concretar. No imaginábamos que iba a crecer tanto, la verdad es que el sistema y nuestra gente están muy preparadas y bueno, pues eso nos hace sentir muy orgullosos. Y obviamente somos un equipo grande en donde nuestros socios son unos emprendedores maravillosos que saben a fondo de esto. Eric igual es un apasionado del ejercicio de toda la vida. Entonces antes de llegar a esto fueron a distintos lugares de Estados Unidos, por ejemplo, que son reconocidos porque a la gente le gusta ejercitarse. Y después también se creó el taller, que ese sí era un sistema totalmente distinto a lo que se había visto. Nació aquí en Comando y entonces pues está increíble, muy orgullosa de que haya tanta gente a quien se le da empleo y que además, bueno, podemos ayudar a la gente en nuestro país de una manera también saludable. Andy, quisiera preguntarte también, que va a llegar un tanto con lo de Comando, la filosofía de Comando, el otro día entrevistaba a Mía sobre las fotos que ha publicado Miki y todo eso y me decía que justo el mensaje que quiere dar, o sea, las niñas están famosas o no, de que quiera en su cuerpo, de quiera en su cuerpo, que tú le tomas las fotos. Y justo va eso con lo que también están aquí mostrando, ¿no? De un área saludable en la vida, donde quieras tu cuerpo y te adaptes con lo que estás haciendo aquí en Argentina, ¿no? Sí, mira, al final yo creo que también desde casa como que los chicos van aprendiendo, ¿no? Los estilos de vida a lo mejor de los padres. Si nosotros lo podemos fomentar, es maravilloso. Y ellas y todos al final tendríamos que entender que somos más allá de una talla, somos más allá de que te pones, del físico. Sin embargo, esto es lindo también cuando empiezas a ver un resultado en salud, también lo ves reflejado en las tallas, ¿no? Y al final esto sí le da, pues, autoestima a la gente, sí le aumenta la autoestima. Entonces, para nosotros es importante eso, ¿no? Que primero se vea más como un estilo de vida. Erick y yo, bueno, Erick acaba de cumplir 52, yo voy por los 52 en julio. Y sí creo que el estilo de vida también se nota, se refleja. Y principalmente es por salud y ya después, si de paso logras ponerte ese vestido que querías o esa ropa o ese traje que tú querías y te sientes mejor en él y mejor contigo, es maravilloso. ¿Pero tendría que respetar con lo que has creado, justo, tanto Erick como tú, con Nia y con Ina? Pues es que no es como que hemos creado en ellas nada. Es que al final, lo que yo digo, los hijos muchas veces imitan lo que ven y lo que viven en casa. Y, bueno, pues ellas han buscado un estilo de vida saludable. Eso es padre, ¿no? Andrea, ¿cuál es tu opinión respecto a esta situación que yo, Michelle Rodríguez, pero las críticas por haber posado en una revista de moda rompiendo prácticamente esquemas, ¿no? Y que tristemente, pues, fue víctima de ataques muy tristes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso me parece digno de aplaudir porque ahora resulta que lo tenemos que ver como, ¡ah, qué valiente! ¿Por qué qué valiente? O sea, es como, al final es una mujer que tiene la libertad de sentirse cómoda en su cuerpo y sentirse sexy y sentirse bella. O sea, también no sabemos lo que cada quien pasa, porque al final la sociedad también es muy cruel. Tendemos a ser muy crueles, ¿no? O sea, justo yo en varios momentos he llegado a hablar con mis niñas de eso. O sea, el comentario de alguien más acerca de tu físico y de tu cuerpo no te define. Entonces, lo que hagas, que sea por ti, por tu salud o por tus antojos, ¿no? O sea, al final lo que tú quieras. ¿Qué quieres hacer de ti? Y lo ideal es que si el resultado de tu vida, a lo mejor hereditario, a lo mejor de tu alimentación, de tu estilo de vida, se ve en tu físico y tú estás feliz con tu cuerpo, con tu cara, o tú te amas, estás orgullosa de lo que eres, eso es de que en plan, eso es bello. Y me parece muy cruel en donde, en una sociedad, en donde, sinceramente, volteas hacia donde quieras y el prototipo de lo que es la perfección en un cuerpo, en tanto de hombres como de mujeres, no es una mayoría. Entonces, esa gente que está detrás de un celular, de una pantalla y que decide agredirte porque no te ves lo suficientemente, no sé, delgada, llenita, con curvas, joven, lo que ellos decidan. Si no eres suficiente para ellos, ese no es tu problema. Tu problema es trabajar en tu autoestima y en tu amor propio. Y qué divino que tengas la edad que tengas, te veas como te veas, te ames y tú decides sentirte sexy, mostrarte orgullosa de lo que eres, eso es el ejemplo. Oye, ¿y crees que ese término gordofobia existe? Porque Michelle decía que mucha gente creía o tal vez decía que no existía el término gordofobia. Pues no sé, yo no podría definir eso, pero supongo que sí. O sea, al final ahora ya vemos a gente que tiene fobia todo, al menos eso parece. O sea, que no está de acuerdo con su propia vida, que vive en una situación incómoda, triste, dolorosa, frustrada, lo que quieras, y decide entonces agredir lo que sea y a quien sea. Andrea, te llegaste a su frente, quizá, en esta lucha por ser 90, 60, 90, ¿algún trastorno alimenticio, anorexia? Nunca. ¿Cómo hablarle a tus hijas de esto? Nunca. De hecho, es un tema importante. Yo creo que a las personas de mi generación no vivíamos eso. Estábamos en la escuela y nunca era de... O sea, a veces alguien te bromeaba y se te veía en la pancita o te veía... Pero no, yo nunca supe de un caso, por ejemplo, de bulimia, anorexia en... Ahora sí que en mis tiempos ya estoy hablando como una doña, pero al final así es. Nunca lo vi, nunca lo viví. De verdad te lo digo. Éramos más libres. Éramos además una generación que se movía más, que salíamos en la bicicleta, a la calle, nos íbamos a la colonia de al lado y nos decían, cuando se vaya a meter el sol, te vienes a tu casa. Entonces, era otra historia. Ahora también hay mucha información que de pronto se les está metiendo a los cerebros, a todas estas nuevas generaciones. Y de pronto les genera eso, les genera angustia, les genera miedos, inseguridades. Entonces, yo le doy gracias a Dios que no, que conmigo no fue así. Ahora bien, no te miento que de pronto en algún momento alguien por una minifalda me decía, ya estás vieja para la minifalda, o ya estás, no sé, o estás muy flaca, o tus patas, o tu... Pues a mí, yo si tuviera la sensualidad de Galilea, lo más seguro es que sí, nah. Gali es este, como... ¿qué hago? Necesitamos que va a terminar la clase y si fueran acompañados. Ya contesté esta ya la de corazón. En la última clase para que se grabe con un periodo, Dani, con Jojo. Pero es que aquello está bienísimo, amor. Mejor terminamos con... Perdón, perdón. Sí, corazón. Este... Ya no sé ni qué tal. Que quería dar... Bueno, que no es la sensualidad. Que Gali tiene una sensualidad y una libertad de ser y de... Te fijas cómo cambia de look, cómo se peina de acá, de ta, ta, ta. Y a mí me encanta, creo que al final es un atractivo muy importante, uno de sus atractivos. Y en mi caso yo soy más penosona. Vamos a hablar. ¿Y nunca te veríamos como las fotos que subiste a ti, Cantoral? ¡Qué tal de hermosa! Ojalá me viera como ella porque las pondría a diario. La verdad es que lo que hizo la Gali además como que se malinterpretó porque al final no era como que desnudos de playboy, ¿no? Eran fotos sensuales. Pero eso es un poco de lo que estábamos hablando de Mitch. Qué rico, que si se te antoja, tengas la seguridad para hacerlo. Oye Andy, por otro lado, en la mañana vimos a Pablo Montero reapareciendo ante el ojo público con ustedes en hoy. ¿Qué opinas de este tema? Porque mucha gente dijo en redes sociales que era como un lavado de imagen por parte de hoy hacia el Cantal. Hizo varias entrevistas. O sea que debe ser entonces, si eso es lo que piensa la gente, bueno, pues que piensen lo que quieran. Nosotros como medio, él decidió platicar con nosotros y así fue. ¿Qué opino del tema? Lo desconozco. No me siento apta para opinar de ese tema que me parece muy delicado, ¿no? Al final, que sea justicia, haya pasado lo que haya pasado, que sea justicia. Sobre el tema de Pablo, la que compartes una foto también, obviamente vemos posturas diferentes y todo. ¿Cuál es tu deseo para Pablo, lo que está pasando? Mira, ya lo he dicho, publiqué la foto no solo por la foto, sino por el contenido de lo que pienso, de lo que siento acerca de él. Es un buen amigo, al que quiero mucho, sin duda es de las personas que más quiero en este medio. Y lo que dije, al final vivimos en un constante, estar rodeados de gente iracunda o de gente que reacciona o sobre reacciona a situaciones que no tendríamos por qué hacerlo así. Te atravesas a alguien en el coche y ya te están mentando. Se te cierran, se te ponen enfrente, porque ¿cómo no se te ocurrió atravesarte en el coche? ¿No? Se bajan, te golpean la botana. O sea, al final siento que lo que lo dije son personas buenas, con decisiones equivocadas que pudieron haber detenido. Y de eso tendríamos que aprender todos. Porque levante la mano, quien no ha estado, o algún familiar en un altercado, en un pleito, ahora sí que hoy de nuevo, en mi época, en las discotecas, en los antros, en los... Había pleitos, tiro por viaje, pleito, era todo el mundo, se agarraba a madrazos. Y entonces no estoy diciendo que esté bien, no estoy de acuerdo con la violencia en ninguna época. Sin embargo, tendríamos que analizarnos a nosotros mismos, a ver qué está pasando en mi casa. O sea, qué gritonices le pegó a mi mujer, a mi esposo, a mis hijos, las nalgadas, los... O sea, es bien fácil, insisto, poner el dedo y señalar, ¿no? Bueno, mejor empecemos a trabajar en nosotros, ¿no? Gracias, Andy. Gracias, Andy. Felicidades. Díganle a la gente que venga a la corteza y que además tenemos diferentes lugares, pero si quieren vivir la nueva experiencia de bici, por favor que la vengan a conocer. Es padrísimo y tenemos un equipo de profesionales. ¿Ya vieron? ¿No les dieron ganas de sudar? Sí. Ok. Muy bien. Gracias, Andy. Gracias por estar aquí.